Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas, comenzamos con la información deportiva La copa de campeones que jugarán Barcelona Sporting Club, el club Sport MLE, Liga de Quito y Sociedad Deportiva Aucas organizada por Goltebet Podría definirse con final de ida y vuelta, y no como la anterior copa Alberto Spencer que fue a juego único Así lo dio a conocer el medio El Comercio, Musurrunan Sporting Club, ha confirmado la llegada de el arquero de 33 años Jorge Pinos Pinos llegan al ponchito, procedente de 9 de octubre El lateral de 20 años, Joanner Chávez, quien fue campeón de las americanas y campeón de Liga Pro con Independiente del Valle Dejarán al club rayado para vestir los colores de Sport Club Bahía de Brasil Donde se reunirá con Renato Paiva, quien anteriormente ya lo dirigió en Independiente del Valle El defensa de 29 años, Manuel Lucas, es una de las opciones que maneja Orensen Sporting Club para reforzar su plantilla Ya que el jugador es de la confianza de Juan Carlos León El club deportivo El Nacional ha confirmado al delantero de 30 años, Gualberto Caicedo, quien llega procedente de el 9 de octubre La presidenta del club deportivo El Nacional confirmó en Mundo Deportivo que serán los rivales de Liga de Quito en la noche blanca Lucía Vallecilla también confirmó que El Nacional busca un zaguero central y un lateral derecho por pedido de el DT Everhubon Almeida El volante de 32 años, Diego Armas, es nuevo jugador del Club Deportivo El Nacional Lucía Vallecilla mencionó en entrevista para Mundo Deportivo que los objetivos del club son avanzar y ser protagonista a nivel local Y en la Copa Libertadores se han dado todas las herramientas al cuerpo técnico Y la prioridad será buscar el campeonato El lateral zurdo de 28 años, Orlin Quiñones, quien la última temporada jugó en 9 de octubre Y la próxima temporada, Orlin Quiñones jugará en El Nacional El delantero de 32 años, Carlos Garcés, están arreglando su llegada al Club Deportivo El Nacional El jugador ya ha tenido varias conversaciones con el club y las distancias económicas no son muchas El otro delantero que también está negociando con el Club Deportivo El Nacional es Michael Estrada Quien actualmente milita en el Club Azul de México Pero el jugador no seguirá en el equipo mexicano y es una de las aspiraciones de Everhubon Almeida El extremo de 31 años, Cristian Penilla, quien fue descartado por Barcelona Sporting Club Ha sido ofrecido al Club Deportivo El Nacional Sin embargo, la directiva del Club Rojo ha decidido no iniciar ninguna negociación al momento Varios medios mencionan que los argentinos Lucas Gamba y Ángel González no seguirán en Liga de Quito Y los Alvos buscan ofertas, pero por González ya hay varios equipos interesados Sociedad Deportiva en Aucas hizo oficial la renovación del arquero Damián Frascarelli Eric Castillo ya se despidió en la noche del pasado miércoles de Barcelona Sporting Club Pero el jugador ya tiene un equipo donde jugar la Liga Pro Se trata de Sociedad Deportiva en Aucas La Culebra Castillo tenía dos opciones en la capital Pero finalmente se decidió por Aucas En las próximas horas, el equipo oriental harán oficial la llegada de Castillo a su plantilla El otro jugador que será parte de Sociedad Deportiva en Aucas es Michael Carcelén El equipo oriental compra el 70% de los derechos deportivos del mediocampista Michael Carcelén El club Sport ML ha presentado oficialmente al delantero Miller Bolaños Miller Bolaños en rueda de prensa mencionó lo siguiente Vengo ilusionado, la etapa que estuve acá ya pasó Cuando llegó la propuesta me motivó mucho más Creo que con mi esfuerzo y trabajo voy a seguir haciendo historia en el club Uno van alcanzando la madurez, tengo para dar mucho más Quiero empezar la pretemporada para estar al 100% Luego ustedes van a poder juzgar mi trabajo en el campo de juego Además mencionó, vengo con la mentalidad de ganar el torneo local Copa Ecuador y Copa Sudamericana ML es un club grande que siempre debe pelear torneo internacional Luego finalizó, tuve una conversación con el profe Rondelli Me dio la apertura, eso me gustó mucho Yo mismo le dije que aún sin firmar contrato, pedí entrenar Bolaños también estuvo en la cancha del estadio Capuel en su presentación oficial El presidente de Melep reveló que la presentación de Brian Angulo y Miller Bolaños Estaba planeada para realizarse el mismo día de hoy Pero el cuco tuvo que ausentarse por un problema familiar Además, José Pilegui mencionó que la pretemporada azul se llevará a cabo a realizarse en Córdoba, Argentina Desde el 10 al 29 de enero El club Sport MLE aún no cierra su libro de pases y al momento Los directivos azules aún siguen en el proceso de contratar jugadores El volante central argentino Carlos Villalba y el extremo surdo venezolano Samuel Sosa Ambos procedentes de Talleres de Córdoba De acuerdo a la información de varios medios Mencionan que ambos llegarían en condición de préstamo por una temporada con opción de compra Y que las próximas horas serán cruciales para el cierre de ambas negociaciones El vicepresidente de Barcelona Sporting Club, Rafael Verduga Mencionó en una entrevista para Rayo de Blue en el programa Al Toque Donde confirmó que ya el club tiene todo listo con respecto a la estrella invitada a la noche amarilla El directivo afirmó Ya tenemos firmado el contrato con la estrella invitada para la noche amarilla Es una persona muy conocida de mucho impacto Serán anunciados oficialmente más seguros a través de nuestra app en los próximos días Barcelona Sporting Club Y son oficial a través de sus redes sociales El fichaje de Cristian El Titín Ortiz para la próxima temporada El volante regresan a Ecuador Tras su paso por El Cholo de Tijuana Charlotte FC De la MLS Y Defensa y Justicia de Argentina Titín Ortiz Se unirá al equipo torero El próximo miércoles 4 de enero Con miras A iniciar la pretemporada amarilla La cual se cumplirá En Estados Unidos El volante ecuatoriano Jordan Sierra Tiene todo listo para ponerse La camiseta de Barcelona Sporting Club Y sumarse a la plantilla Que disputará Liga Pro Copa Ecuador Y Copa Libertadores También dieron a conocer Que el mediocampista de 25 años Tiene todo listo para sumarse Al cuadro torero Y ponerse a las órdenes Del profesor Fabián Busto Quien lo tuvo en Manta Y en Delfín En los inicios de su carrera Sierra También vistió la camiseta de Tigres de México Lobos Guap Querétaro Y La última temporada La Militot En el Toluca Mexicanos Bueno amigos Eso es todo por hoy Si quieren estar al tanto De toda la formación deportiva Suscríbete a la cancha Chao